Las expresiones de pánico que a su corta edad ha aprendido a manifestar pudieran dar testimonio del calvario que Ángel Francisco ha enfrentado a sus apenas dos años de vida. Los primeros días venía morado de la cara, muy rasguñado, que no le cambian el pañal, muy rosado, no consentía que lo abrazaran porque le dolían las pompis. Y ya lo estuvimos cambiando, bañando, dándole bien de comer y como que ya se está recuperando. El niño tiene huellas de violencia por todo el cuerpo, incluso su cabeza muestra en partes cómo le fue arrancado el cabello a jalones. Ella me comentó que su pareja, no sé qué sea, su amante, no sé, ella me comentó que a él le jalaba el pelo. O sea, yo le dije que por qué lo permitía. Como si desde el vientre la vida tratara de ensañarse con él, Ángelito tiene una malformación en su mano izquierda a la que al igual que a todo lo que padece se ha adaptado. Pero ahora su problema va más allá. Su madre lo abandonó el pasado sábado. Fue muy desprotegido, porque incluso en la guardería donde fui a recogerlo el jueves, me lo entregaron como diciendo, llévatelo porque me estorba. Y la señora esa se quejó algo así, más o menos me comentó, que ahí esta señora donde quiera votaba al niño. ¿Quién no se lo querían cuidar? Porque no pagaba. La madre de Ángelito, de la que solo se sabe el nombre de Adriana, lo dejó encargado con una mujer a la que le dijo que regresaría por él en la noche del jueves. Pero lo recogió en la madrugada del viernes para volverlo a dejar, pero ahora con la hija de la señora y para siempre. Pasó y se lo dejó a mi hija de 13 años, o sea, mi niña pues es una niña, no se puede ser responsable. Y yo la esperé, el sábado en la noche habló otra persona que no pude saber quién era. Y dijo que iban a venir el domingo a las 8, pero no tampoco. Le sube, marque, marque el celular, no me contesta. Hoy me contestó y me colgaba. Desde el jueves, Ángelito vive mejor, come bien, es bañado y dotado de cariño. Pero el sufrimiento de su pequeña alma se sigue manifestando por las noches desde su inconsciencia. El niño desde la noche cuando despierta, él grita que ya no, que ya no, yo creo que le han de pegar y él pues es la única palabra que puede decir. Y ya lo abraza a uno, lo le doy así como cariño y él ya se, vente papá. Y ya él se empieza a sentirse que no, protegido, que no le están haciendo nada. Pero él sueña y él grita y llora y despierta muy asustado y grita, ya no, ya no. La mujer donde fue abandonado Ángelito se encuentra en una encrucijada. Sufre el pensar que el niño siga viviendo el calvario en que lo encontró, pero también pide el apoyo de las autoridades para encontrar a su madre. No, es que no me gustaría porque si le van a dar mala vida, pues hay como que no, pues hayan que sea frijoles, nomás que no me lo quiten. ¿En caso de que le entregan algún documento? En caso de que me entregan un documento, pues sí, así tenga que rasguñar las paredes, pero yo lo saco adelante, que no sea maltratado más que nada. Ante el temor de enfrentar un problema jurídico, la mujer que tiene a Ángelito lo entregará a las autoridades, pero con lágrimas en los ojos, ruega un milagro para que no sea separado de ella. Para Coasar TV, Sandra Sainz.